Papalo Americano Papalo Americano Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calofrío Pásame la boca que fue el cigarrillo Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami dame más madera Aprende una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Díale y ya ya Yo soy Armando formando escándalos Pum, mum, mum, yo quiero estar contigo Pum, mum, mum, mum Tú quieres estar conmigo Pum, mum, mum, mum Dale goza rica Pum, mum, mum, mum Trae tu amiga Pum, mum, mum, mum Yo quiero estar contigo Pum, mum, mum, mum Tú quieres estar conmigo, boom, 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 dale goza rica. Mami, 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 oh, mira que tú estás rica. Noche, día, ella quiere su medicina. 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 Boom, 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 yo quiero estar contigo. Boom, 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 tú quieres estar conmigo. Boom, 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 dale goza rica. Boom, 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 trae tu amiga. Boom, 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 yo quiero estar contigo. Boom, 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 tú quieres estar conmigo. Boom, 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 dale goza rica. Mami, 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 oh. Mira que tú estás rica. Mira que tú estás rica.